bueno pues antes que nada muy buenos días a todos muy buenas tardes son muy buenas noches dependiendo desde donde estén ustedes conectados bueno esta reunión este tiene la finalidad de que platiquemos más sobre esta terapia que es parte de la psicoterapia que lleva muchísimos años funcionando en el mundo y que pues las personas que estamos conectadas en esta transmisión en vivo pues queremos compartir con todos ustedes qué es lo que hacemos a través de la terapia de hipnosis que es la hipnosis para quien puede tomar una terapia de hipnosis quien puede hacer que una terapia de hipnosis y quiero tomarme un momento para presentarles a todas las personas que en este momento nos están acompañando en esta transmisión a mis compañeros psicoterapeutas agradecer antes que nada infinitamente la confianza del maestro aurelio mejía para hacer esta reunión al maestro luis carlos barboto que es la punta de lanza y es pues prácticamente el motivo de que hoy todos estemos aquí reunidos bueno voy a presentar los así como me están apareciendo en la pantalla a pepa dijo es que nos acompaña desde españa mismo leone que radica en méxico pero rubio que es mexicana ciudad de méxico antonio sancho que está en eeuu jania y anluc alema ellos están en ecuador rocío camacho y estás en colombia aurelio mejía que está en colombia iracema que es de león estén guanajuato méxico silvia saco está conectada desde buenos aires argentina andrés hernández que está en murcia en españa asum serrano está en españa en victoria y está maya farías que estás en colombia me parece verdad españa que maya nos está acompañando desde españa ricardo está en argentina luís carlos barboto nos acompaña desde colombia rubén álvarez está en chiapas uno de los estados más bonitos de méxico y holanda bob villanueva nos acompaña desde canadá desde montreal maria gracia desde italia desde mesina y que al oído y grifas y que también está acompañándonos desde madrid españa pues bueno ellos forman parte de un gran equipo de terapeutas que están alrededor del mundo brindando este tipo de terapias ahora por la contingencia del cob y 19 pues no es posible hacer las terapias de manera personalizada que es una manera es pues convencional de hacer las terapias pero todos ellos en este momento están brindando este servicio está este apoyo a través de videoconferencia auxiliándose por diferentes plataformas unos utilizamos el ovo unos utilizamos el zoom o de skype y la eficacia de estas terapias es idénticamente igual ya sea presencial ya sea en línea la terapia rinde los mismos efectos así que bueno ahora vamos a ver si tenemos comentarios del público ok en este momento quiero comentarles a mis compañeros terapeutas que tenemos 110 personas mirándonos en este momento todo mundo está mandando muchos saludos está subiendo quiero leer rápidamente los saluditos para que se sientan integrados también los que nos están mirando en este momento y este pues también los invito a que si tienen dudas aquí si tienen preguntas alguna inquietud pues este es el momento de hacer que hacerlas aquí estamos todos nosotros sí para poderse las responder yo creo que la dinámica será este es hacer la pregunta y que levante la mano quien la quiera responder el cajiménez rosa nos dice saludos desde colombia con y corte saludos desde bolivia bueno es que están comentando mucho eh están comentando mucho y y va muy rápido saludos desde bolivia desde colombia desde colombia desde monterrey desde bolivia bueno hay muchísimos comentarios desde nueva jersey estados unidos buenos días maestros saludos desde antoquía román valle cam muchísimo gusto a todos ustedes gracias por estar conectados saludos desde perú pues bueno yo creo que esos primeros minutos es así como de empatía como de rapor que también ellos se están presentando saludos desde bogotá desde argentina desde houston texas desde brasil palmas eh ya tenemos más de ochenta comentarios saludos desde méxico pues bueno eh más que nada nos están mandando saludos a a todos los que estamos conectados eh reconociendo el gran trabajo que todos están haciendo con esta terapia yo creo que para empezar me gustaría mucho darle el uso de la voz al maestro luis carlos barboto y que nos comente para él que es la hipnosis y posteriormente le daremos el uso de la voz al maestro aurelio y después si alguien quiere hacer un comentario sobre cómo llegó a ser terapeuta es alguna anécdota alguna anécdota con algún paciente entonces mientras surge alguna pregunta por parte de la gente que en este momento nos está sintonizando nos está mirando eh si está de acuerdo el maestro luis carlos barboto puede quitar su micrófono y platicarnos que es la hipnosis bien hola candy me escuchas sí 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 ya escuchamos bueno lo primero de todo es saludarlos a todos y darles un feliz día y que dicha que se propicien este tipo de reuniones donde podemos ayudar a mucha gente y nos ayudaremos mutuamente también porque vamos a aprender todos de todos yo tengo un calificativo de que yo yo que soy y yo soy un aprendiz permanente permanente y estamos aprendiendo permanentemente toda esta ciencia tan bonita que se ha empezado a desarrollar desde hace ya unos 40 años desde por allá al año no más desde los años 1940 cuando empezó erickson la definición de hipnosis para mí la más exacta o la que más me ha gustado es un estado alterado de la conciencia porque la persona no está dormida completamente está semi dormida está semi despierta y en ese momento va a estar en contacto con la parte consciente de él porque no se duerme del todo pero entra mucho más en contacto con la parte inconsciente inconsciente en ese estado la se aumentan las memorias que tiene el ser humano nosotros tenemos una memoria cognitiva entonces voy a acordarme de mucho más cosas pero también aparece la memoria visual aparece la memoria sensitiva y la sensorial entonces yo voy a estar viendo o recordando situaciones y es tan intensa esa memoria visual o sensitivo sensorial que yo pienso que es que la estoy volviendo a vivir y lo que estoy haciendo es recordarla y está en esa en esa dimensión y nos sirve simplemente para poder ayudar a sacar de la parte inconsciente aquellas situaciones que nos están perturbando y no sabemos por qué y poderlo sanar para mí la la hipnosis es una terapia es como sanar como llegar a sanar mi esencia la esencia que va a influir obviamente en los otros cuerpos que tiene el ser humano nosotros tenemos una esencia un cuerpo mental y un cuerpo material que es donde está el cerebro entonces si yo sano mi esencia si yo soy capaz de vivir en amor cualquier situación de la vida mi mente va a funcionar diferente mi cerebro va a actuar y le va a dar ordenes al cuerpo en donde mi cuerpo material va a estar muy bien y se va a estar inclusive a resolviendo problemas de orden físico pero el verdadero origen de la de la de este tipo de hipnosis es ayudar a sanar la el espíritu en algunas veces yo voy y sano una persona o le ayuda a sanar porque yo no sano ninguno de nosotros es sanador nosotros somos instrumentos para que haya se produzca o no se produzca el proceso de la persona según el proceso de la persona entonces ahora personas donde su proceso es sanar y sanar físicamente también pero hay otros donde el proceso es sanar su parte espiritual y de pronto trascender pero lo importante siempre es buscar la sanación del ser espiritual listo cántico muchísimas gracias maestro eh luz carlos barboto eh nos hacen una pregunta que si la hipnosis sirve para superar el desapego ¿Quién la quiere contestar? Iracema ¿La contestas tú? Nos preguntan que si la hipnosis puede servir para superar el desapego Claro bueno hay que ver primero buenos días a todos buenos días Aurelio buenos días Luis Carlos a todos un abrazo y bueno la hipnosis sirve para muchas cosas no solo para el desapego en el método que nosotros trabajamos aparte de esto trabajamos lo que son las creencias las programaciones nosotros tratamos de ir todavía más profundo para ver qué es lo que realmente está moviendo este inconsciente que te lleva a estacionarte en un lugar o en una situación que te hace que cualquier situación parecida a esta base te lleve de regreso a este apego pudiéramos decir ahorita que estamos hablando de apego ¿A qué nos apegamos? Nos apegamos a muchas cosas a personas, a cosas, a situaciones y por qué nos apegamos por una carencia por un sentimiento muchas veces de no merecer de no estar de no pertenecer entonces en esta forma de trabajar nosotros todos los hipnólogos buscamos ¿Qué es el fondo? ¿Qué es la raíz? ¿La semilla de esa carencia? que está detonando en muchas cosas en el exterior porque al final de cuentas eso nos limita en el trabajo en nuestras relaciones personales en nuestras relaciones familiares con nuestros hijos porque al querer tener un apego son acuerdos que vamos haciendo nosotros consciente e inconscientemente para ligarnos para atarnos para mantenernos atados a algo y el o la maravilla de la hipnosis el beneficio que tenemos es que podemos conectar con esta parte tan profunda y empezar a trabajar nosotros por ejemplo si nosotros en el grupo en nosotros en el grupo donde estamos trabajando no buscamos estar o buscar una ayuda externa lo que buscamos nosotros es que la persona busque dentro de sí la herramienta que ya tiene para poder entonces tomar esa fuerza exponenciarla a tal grado que se sienta completamente fuerte Dios creador poderoso eso es lo que nosotros estamos haciendo buscar que él desarrolle su propia fuerza su propio poder en el sentido más saludable para él emocional física y energéticamente entonces no solo los apegos muchas cosas podemos tratar en hipnosis porque buscamos lo más profundo de cada uno de nosotros la mejor versión de nosotros mismas y sacarla hacia adelante yo quisiera agregar Candy perdón a lo que dijo Irasema esas herramientas a las que se refiere es buscar las potencialidades que todos tenemos como seres humanos exacto y esas potencialidades a veces se ven perturbadas por una sola palabra que todos los tenemos que es el miedo entonces por ese miedo que solemos tener nos apegamos nos aferramos a un montón de cosas entonces esta terapia como en muchas situaciones como dice Irasema te ayuda específicamente en la pregunta que hizo esta persona es buscar la seguridad en uno mismo para valerse por sí mismo sin estar apegado a nada ni a nadie entonces es esa la seguridad que tenemos que tener y todo empieza por el amor hacia uno mismo reconociendo esas potencialidades que están veladas por un montón de situaciones que bueno en la terapia supuestamente salen eso es lo que quería agregar muchísimas gracias Silvia muy acertado tu comentario nos dice Jackie Tellez mi mamá hizo una terapia vía online con Doménico y vaya que se están notando muchísimo los cambios en ella muchísimas gracias Silvia aquí puede estar conectada y ya escuchó Mimo nos pregunta Lina ¿puedo realizar la hipnosis a un familiar cercano para poderle sanarme algo a mí misma como terapeuta? yo creo que lo que pueda hacer como esa terapeuta hay que decir a otro terapeuta para sanar como hacen los psicólogos por ejemplo los psicólogos tradicionales tienen su propio terapeuta o sea su propio psicólogo para tratar esos temas yo me inclino hacia ir a otro terapeuta bueno también puede hacer algo o sea si ella reconoce cierta conexión o cierta o algo que la está uniendo o que le está molestando de la otra persona que es su pariente claro que lo puede empezar a trabajar ella con las herramientas que tiene y simplemente como reafirmar con otra persona que el trabajo esté bien realizado o sea si lo puede hacer permítame agregar algo es muy positivo lo puedo hacer el hacer la terapia un familiar el inconveniente que tiene es que cuando la persona está en hipnosis van a salir cosas muy secretas del ser entonces sabiendo que está haciéndomelo un hermano mi papá mi mamá va a ser difícil entonces si la relación entre los dos es un libro abierto y no hay ningún problema se puede hacer yo lo hago con mis hijas y me ha ido muy bien con mi esposa no porque será porque será también si me lo permites Candy me gustaría gracias maestra si me lo permites Candy me gustaría también recordar que estamos en un campo cuántico y que aquí lo más importante no es querer cambiar a otra persona hay que respetando la personalidad las experiencias que cada que cada ser va va recorriendo entonces aquí que es lo que se hace yo trabajo conmigo con mis historias con mis heridas y desde ese lugar cuando yo cambio yo sano le permito a que todo mi entorno por resonancia cambie cambie hacia mí porque yo cambio mi mirada del mundo no es que las personas cambien sino aprendo a mirarlas amorosamente desde esa esencia y desde que cada uno nos da lo que tiene porque no nos pueden dar lo que no tenemos entonces es más bien como realizar un cambio personal para que mi percepción del entorno cualquiera que sea cambie y yo lo pueda ver amorosamente y con una mirada más amplia y diferente no es que yo haga que una persona cambie para que sea como a mí me gusta muchísimas gracias pero has comentado algo muy importante que es antes que nada la aceptación a todos tal como son que si queremos realmente cambiar algo pues ya lo decía la madre Teresa de Calcuta no este si quiero cambiar el mundo tengo que empezar conmigo misma en el momento que uno cambia que cambia este sistema de creencias que cambia actitudes que cambiamos el enfoque y la manera de mirar al otro de mirar al mundo de mirar las circunstancias este cambian muchas cosas ¿no? como un efecto dominó todo todo de una manera pues reciente esta nueva energía que este pues que estamos generando cuando cambian nuestra frecuencia de vibración de pensamiento de emociones pues todo también alrededor cambia y si es de manera positiva pues obviamente los cambios van a ser positivos si es de una manera negativa pues también los efectos pues son negativos nos dice Carlos León creo que es terapeuta dice ¿qué hago cuando estoy haciendo una terapia de hipnosis y mi paciente está trabajando bien y de repente se queda dormido? a ver ¿a quién le ha pasado eso? a mí me ha pasado a ver Domenico luego Antonio y luego Silvia adelante Mimo quítale el micrófono el silenciador a mí estoy bueno los que me conocen y y cuando hemos hecho los cursos he dicho eso varias veces y es la verdad bueno sucede que el paciente llega cansado y muchos tienen la idea que se tienen que hiper relajar y que se tienen que dormir así que vienen con la idea de dormirse la hipnosis no es dormirse para nada llegamos a un nivel si lo queremos llamar así superior de conciencia donde nuestra mente se conecta con el subconciente o con todo lo que se tendría que conectar que esas son teorías pero no es dormirse es muy importante que el paciente esté descansado para hacer esto o que no esté bajo el efecto de sustancias psicotrópicas pero de todo no llega a suceder que algunos se duermen entonces antes ahora ahora el día se está riendo lo que yo hacía era arrancarme un cabello y meterse en la nariz o en el oído y hacerle cosquillas entonces hacía así y despertaba obviamente se puede ver que muchos pacientes se me han dormido ¿no? y como ya se me acabaron los recursos ahora trato de que no se me duerma cuando veo que se está durmiendo ya lo le hablo lo hago sentar y le digo espérate no te vas a dormir sin embargo el problema no es tanto cuando el paciente se va a dormir porque eso sucede muy 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 raramente lo que sucede un poco más seguido y eso sí es agotador para el terapeuta y y luego cuando nos sucede tanto a Aurelio como a mí nos estamos chateando en cualquier parte del mundo estamos con el whatsapp es cuando viene el paciente que nosotros llamamos plano o sea ese paciente que se queda media hora para contestarte una pregunta no es que esté dormido es que se está viajando ahí por su cuenta por sus cosas y y hace perder mucho tiempo entonces le tú organizas una una dinámica un camino de siembra sabiendo lo que quieres cosechar adelante pero ese no te responde se queda ahí y a lo mejor tú también estás un poco cansado así que cuando contesta hasta casi se te ha olvidado la dinámica que le estabas armando y tienes que volver a armar para para hacerlo y eso es sumamente agotador en lo personal cuando me sucede con la primera terapia del día un paciente así me 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 cansa todo el día ese es el paciente peor entre comillas no peor como paciente sino más cansado para el terapeuta porque ahí perdemos tiempo en la en la terapia pero aún ahí podemos regresarlo a la realidad sentarlo o cambiar de posición y seguir muchas veces la posición nos ayuda o decirle claramente sabes que aquí no te veniste a dormir bueno obviamente con la la cautela del caso trata de mantenerte despierto o sea explicarle lo que tiene que hacer yo considero que lo ideal a mí me funciona bastante bien aunque no siempre porque pues a veces siempre estamos chocando con con los mitos me funciona bastante bien invertirle cinco minutos antes de empezar la segunda fase de la terapia o sea lo que podríamos llamar relajación invertirle cinco minutos a explicar cómo se va a sentir porque muchos vienen después de haber visto muchos videos en internet y como en la mayoría de los casos lo que publicaron los videos es la segunda parte donde la gente está con los ojos cerrados pareciera que están dormidos pareciera que están en un limbo pareciera que están en donde en donde están entonces la gente viene con esta idea tú la el domingo pasado Candy estabas mencionando la serie de Freud bueno qué bueno que a nivel fiction les haya gustado la serie de Freud en lo personal a mí no me ha gustado o sea si es romántica es bonita es una bonita historia tiene muy poca conexión con la realidad que fue de Freud pero hace esa serie un daño a nosotros terapeutas importante realmente hace un daño cuál es el daño en esa serie de Freud se está manejando toda la gira alrededor de hipnosis profundas cosas que fueron relativamente pocas en una fase de la vida de Freud pero la ponen una clave romántica donde el paciente pierde la conciencia se despierta haciendo cosas raras y no sabe nada es todo un misterio y esa no es la realidad la gente que está mirando esa serie ahora se está haciendo aún más la idea de que cuando vienen acá con nosotros apagan el switch nosotros hacemos el milagro y cuando termina la sesión se han cambiado que odiaban o que no odiaban o que hay que cambiar un órgano y ya no hay que cambiarlo a mí me ha sucedido que han venido pacientes con la idea de que bueno te traje a mi hijo porque le tendría que hacer un trasplante de riñones y a ver tú que le haces con la pretensión que yo apagar el switch del hijo le cambiara el órgano o le arreglaba el órgano y todo cambiaba pero no funciona así o sea ese tipo de series nos da esas falsas ideas esas falsas expectativas nosotros como terapeutas somos los conductores somos choferes trabajamos con las fantasías y con tantas cosas pero el trabajo lo tiene que hacer el paciente no podemos hacer nosotros resolver nosotros lo que vino a resolver el paciente en su vida y no lo quiere hacer entonces para empezar es importante que tenga voluntad de hacerlo segunda cosa que se mantenga lo suficientemente consciente para hacer una terapia que es interactiva entre paciente y terapeuta y que esté consciente de que es su trabajo lo que tiene que hacer para aportar los cambios a su vida entonces se duerme el paciente pues ya cuando tenemos un poco más de práctica se nos duermen realmente pocos muy pocos o casi nadie pero cuando llega a suceder le cambiamos de posición lo que puede suceder más es que el paciente sea lento sea plano como dice Aurelio le cambiamos de posición hablamos con él pero es importante dedicarle un poquito de tiempo antes a explicarle cómo se va a sentir y lo que puede hacer y cuál es su parte en la terapia que va a tener gracias les voy a pedir que cuando contestemos una pregunta seamos concisos porque los tiempos nos van pasan muy rápido en este tipo de modalidad de videoconferencias entonces seamos muy concretos en responder la pregunta para dar la oportunidad a otros terapeutas de que puedan también pues aportar su opinión le doy la palabra Antonio y me parece que Silvia también había levantado la mano Antonio y Juan Carlos Chávez ¿qué hacer cuando un paciente está en terapia y se nos queda dormido Antonio? Perfecto gracias Candy bueno para empezar pienso que está con las sugerencias que se hace a la gente que viene a vernos lo que me pasa a mí en Estados Unidos como no somos muchos los que practicamos esta técnica la gente maneja horas para venir a buscarnos manejan toda la noche a la hora que van a la sesión en la mañana están cansados se van a quedar a dormir si no fuese este el caso hay gente que entra va entrando muy profundo al trance entonces ¿qué se puede hacer? puedes poner una sugestión a la hora de la inducción puedes decir a partir de ahora vas a poder escuchar mi voz tranquilamente mi voz te va a ayudar a ir al nivel de trance que tú necesites para trabajar el día de hoy y a la hora que tú comiences a hablar el sonido o el sonido de tu propia voz va a ayudar a que mantengas el nivel de trance que necesitas durante la sesión esa es una otra recordemos que el trance no es recto el trance es como una onda sube, baja sube, baja y el mejor instrumento que tenemos nosotros es nuestra voz si la persona se comienza a quedar dormida pues habla más alto si veo que el hablar un poco más alto no tiene no tiene efecto comienzo a tocarlos mientras voy diciendo algo le digo y ahora cuéntame qué está pasando y los toco es como mantenerlos activos si entra muy profundo y nada de eso funcionó y vamos a decir así que no responde a veces pensamos que están dormidos pero no lo están hay que sacarlos de trance en un momento voy a contar del uno al cinco cuando llegue a cinco vas a abrir los ojos pero cuando vuelva a contar del cinco al uno vas a ir al nivel de trance que necesitas para poder conversar conmigo sin ningún problema eso es más o menos lo que yo haría muchísimas gracias vamos a darle el uso de la voz a Juan Carlos Chávez no escuchas tiene ahí la manita levantada adelante Juan Carlos Juan Carlos es de Puebla México y también es médico odontólogo y lleva muchísimos años haciendo terapias de hipnosis es un gusto tenerte con nosotros Juan Carlos adelante un gusto nuevamente saludos a todos lo que yo hago las pocas veces que me ha pasado han sido pocas veces y nos sucedió la primera vez que conocí personalmente al maestro Aurelio no sé si se acuerde maestro nos sucedió en Tabasco con una paciente que decía que ella tenía mucho sueño y que quería quedarse dormida entonces le di la sugestión de que cada número que yo contara iban a ser las horas de sueño que ella iba a dormir y lo que hago es que empiezo uno una hora de sueño dos dos horas de sueño y cuento hasta el número ocho y eso es rapidísimo el conteo y ya le digo que ha dormido ocho horas de sueño por lo tanto ha recuperado mucha energía y ya posteriormente regresamos la despierto la levanto vuelve nuevamente la hago otra vez conciencia de que ya durmió muchas horas que se siente despierta que se siente con mucha energía y procedemos nuevamente a estar en el estado alterado de conciencia o el estado hipnótico eso es lo que yo hago y ha funcionado perfectamente bien el maestro Aurelio ya se dio cuenta que sí funciona bien pues muchísimas gracias Juan Carlos tengo una pregunta ¿cómo influye la personalidad del terapeuta su nivel de evolución de conciencia para el éxito de una terapia? que si el nivel de conciencia o la evolución espiritual del terapeuta influye para poder tener éxito en una terapia ¿alguien quiere contestar? Andrés Hernández adelante Andrés hola muy buenas tardes ¿me escuchas? sí te escuchamos muy bien Andrés muy bien me alegro mucho un placer estar con ustedes la verdad que la pregunta es el punto fundamental en el que yo me sostengo y me centro desde desde que inicié este camino ya que considero que el terapeuta ha de ser una palabra que normalmente no se le adhiere al terapeuta que es la ética o sea ¿qué quiero decir con ética? con ética quiero decir que el que dice algo ha de cumplirlo o sea sí hay que aplicar con el ejemplo eso es para mí lo fundamental es decir perdón ah pensaba que había hablado vale para mí este es el punto fundamental ¿por qué? si nosotros recibimos clientes X con ciertas patologías dolores dolencias problemas de todo tipo porque ya no solo tiene que ser un conflicto a nivel salud física sino que puede ser un conflicto a nivel económico un conflicto a nivel pareja un conflicto en cualquier área de la vida la cuestión está entonces en comprender que si esa persona que llega a mi vida con un problema que de alguna forma me demanda que le ayude a responder ese problema yo ese problema no lo he resuelto ojo aquí quiero hacer un paréntesis porque claro no podemos pretender ser perfectos porque entonces ahí nos estaríamos engañando también es decir los terapeutas requerimos de nuestro trabajo interior y eso no quiere decir cuando sea perfecto entonces trataré a la persona no evidentemente no lo que quiero decir es que vamos a ponerlo en un ejemplo claro si una persona llega a mi vida con un conflicto emocional en la relación de pareja es muy importante que yo ahí haga diferentes análisis de lo que se me está reflejando ahí o sea si yo tengo un conflicto con mi relación de pareja y me viene esa persona con ese conflicto de relación de pareja claro yo puedo decir como yo no lo tengo resuelto entonces no la trato la cuestión no es esa sino la cuestión es observar qué es lo que la vida por decir así el universo el entramado como le queramos llamar nos está mostrando a través de la persona o sea si la persona que viene a la terapia o al curso o a lo que sea es un reflejo es un espejo de mí entonces ahí es donde verdaderamente está la ética del terapeuta en analizar continuamente cuál es el problema que aún no ha trascendido que aún no ha superado y qué es lo que verdaderamente nos están mostrando estos clientes estos pacientes como los queramos llamar que están ahí o sea creo que este es el punto fundamental y que bueno en otro momento me gustaría desarrollarlo con más amplitud pero verdaderamente si el terapeuta psicólogo como queramos llamar no se trabaja interiormente la terapia no va a ser exitosa nunca algo que me gustaría agregar es que no sé si conocen a Horacio Eduardo Greco él da flores de Bach yo estudié algún tiempo con él y él me decía Iracema siempre recuerda que la vida del terapeuta es la vida más jodida de todos así lo ponía él en contexto le decía yo ¿por qué maestro? dice porque todos los días de tu vida cada minuto la vida te va a mostrar lo que tienes que trabajar entonces apoyando lo que decía Andrés es verdad nosotros somos los que más nos tenemos que trabajar y no quiere decir que seamos los mejores tampoco porque somos humanos y tenemos en esta vida tantas cosas que vivir tantas experiencias también que contar y tantas cosas que agradecer que que la vida con cada cliente con cada paciente nos va mostrando un pedacito de camino que vamos recorriendo y todavía lo que nos falta por caminar entonces sí gracias Andrés por recordarnos esa maravillosa misión de estar aquí para trabajarnos para hacer cada día mejores seres humanos muchísimas gracias le voy a dar el uso de la voz a Verónica y posteriormente a Rocío Camacho y yo nada más quiero apuntar que muchas veces también las personas piensan que como estamos en este camino de la terapia de la hipnosis que continuamente estamos tomando cursos y estamos trabajando mucho con nosotros y que estamos en un camino espiritual muchas veces piensan que nosotros no tenemos sombras ¿no? les voy a contar rápido una anécdota este hace poco tiempo me fui a un viaje con unos compañeros y en ese viaje la verdad estábamos súper estresados el vuelo se canceló estábamos agotadísimos ya no teníamos dinero porque teníamos este pues ahora sí que te gastas lo último y el último día del viaje y resulta que no podíamos salir de donde estábamos y traía yo las maletas cargando me puse a hacer fila meto las maletas al camión que se supone que nos iban a llevar a un hotel y a la mera hora estoy ahí yo peleando con las maletas me pisan el pie por un señor así como de 150 kilos y estaba yo así muy muy enojada y de repente volteo a ver a mis compañeros y ya ellos habían comprado sus cervezas estaban sentados fumando el cigarrito y yo ahí peleando con las maletas sola ¿no? y entonces me volteo a ver así súper enojada ¿no? y les grito y me salió así desde el alma así el enojo y voltean a verme y todos estaban sorprendidos y al rato me dice uno es que jamás en la vida te habíamos visto molesta jamás en la vida pero ¿cómo es posible que tú quedes terapeuta que estás en un camino de este espiritual que cada día estás trabajando ¿cómo es posible que tú te hayas enojado? pues claro claro que tenemos emociones y que tenemos sentimientos y que tenemos sombras y que todos los días como dice Irasema estamos trabajando pero no quiere decir que totalmente nos tengamos que mutilar esas emociones porque son parte también del ser ser humano entonces bueno yo quería apuntar esto hablar también un poquito más del tema de la ética con una sola frase nadie puede dar aquello de lo cual carece entonces quiero darle ya el uso de la voz a Verónica y posteriormente a mi colega Silvia Camacho bueno entonces tomando tomando esta parte creo que aquí lo principal es que cuando tú asistes a una terapia de cualquier tipo que sea si estés con un terapeuta que sea profesional que reconozca como dices tú Candy que somos seres humanos y que claro creo que empezamos a hacer cambios en nuestras vidas pero que también necesitamos en algún momento de un apoyo ¿no? de un apoyo por ir haciendo cambios y que también es muy importante que esta persona que esté contigo tenga cierto nivel de trabajo personal en el que ella pueda trabajar de una forma neutral sin juicio y permitiendo y respetando tu tiempo tu ritmo y que así mismo tú seas quien encuentres la respuesta porque tú tienes las herramientas y la misma pregunta te estás contestando esa esa sería mi participación muchísimas gracias Berito escuchamos a Silvia de Colombia perdón Rocío Camacho eso está mejor adelante Chío gracias sí Candy primero que todo como tú lo decías acuérdate que nosotros somos unos seres humanos y hay veces escogemos este camino terapéutico porque hemos llegado por circunstancias personales a estos caminos terapéuticos para uno empezar un camino de reconstrucción de uno mismo cuando llega un paciente tenemos que ser muy profesionales y no involucrarnos con esta lo que viene el paciente a tratar ejemplo si coinciden las mismas cosas que tenemos con ese paciente en ese momento hay que hacer una disociación con ese paciente y empezar a trabajar desde el gremio de la parte profesional no quiere decir que después no tenemos que trabajar en nosotros pero este paciente como tú dijiste ahorita necesita su tiempo necesita su espacio y necesita todos nosotros para que este paciente pueda salir adelante necesitamos nosotros como profesionales muchas herramientas para poderlo llevar a que él encuentre las herramientas sin creer que estas terapias son de consejo ni nada de eso nosotros dentro de nosotros mismos tenemos nuestras propias soluciones a nuestros propios problemas y es aprender a llevarlo a ese a ese momento que él necesita al origen de donde se ocasionó esa emoción atrapada donde se condesó eso tenemos que llevarlo ahí para que él pueda sacarlo pero siempre tratando de hacer una disociación entre el problema que viene el paciente y no traerlo en nosotros como terapeutas y decir asociamos esto y vamos a darle consejos desde el término de como a nosotros nos fue bien ahí perdimos el año totalmente como terapeutas tenemos que tener dos cosas claras primero disociación y estado deseado al cual queremos llevar al paciente para que salga a las mejores condiciones y siempre llevarlo al origen de las cosas pero que ellos saquen sus propias herramientas y sus propias conclusiones y que nosotros demos la solución porque nosotros no somos solucionadores solucionadores de absolutamente nada gracias Kani muchísimas gracias a ti Silvia quiere tomar la voz Pepa Antonio y ahí vi alguien que levantaba la mano el Pablo García del Valle que también ya está conectado vamos a darle el uso de la voz a Antonio y llego a Pepa gracias Kani creo que estaba Rubén primero no sé si él quiere también Rubén tiene la manita izada ok si gustan que hable Rubén Rubén yo sigo adelante Rubén Rubén que es también médico pediatra es un excelente cirujano pediatra él está en Chiapas y desde hace muchísimo tiempo también practica hipnosis con sus pacientes igual que el doctor Pablo del Valle que también este practica la terapia hipnosis con los pacientes que tienen sobre todo los pacientes que se someten a las endoscopías también les da su dosis de terapia para que se relajen entonces vamos a escuchar al doctor Rubén adelante Rubén muchas gracias Kani gracias por la invitación muchos me preguntan que por qué hice hipnosis y es muy interesante esa pregunta y yo quisiera contestarlo desde tiempo muy antiguo se dice que las enfermedades se curan con las plantas si no lo curan las plantas lo cura la cirugía o el bisturí y si no lo cura el bisturí o la cirugía lo cura el fuego si no lo cura el fuego puede considerarse incurable eso lo dijo Hipócrates muchos de ustedes compañeros hipnoterapeutas y muchos de mis compañeros médicos pediatras cirujanos pediatras se hacen la misma pregunta por qué hago hipnosis para los de la derecha o para los de la izquierda para los del norte o para el sur para los que preguntan o para aquellos que se quedan callados el hombre debe dar gracias al sol a la gran luz porque gracias al sol las plantas viven y gracias a las plantas el hombre se alimenta y vive y así también a las plantas se curan nosotros somos pequeñas partículas transformadas de la luz solar en un cuerpo físico en un cuerpo físico ¿por qué hago hipnosis? la OMS define la salud como el completo bienestar físico mental y social del ser humano pero se olvidó de algo importante que es lo espiritual lo psicológico de ahí entonces yo estudié medicina para curar con medicamentos hice pediatría por ser un área difícil de tratar a los niños no saben expresar sus síntomas sus signos para la enfermedad por eso hice pediatría sin embargo había enfermedades que no podía tratar con medicamentos entonces yo hice cirugía terminé cirugía pediátrica y me di cuenta que había algunas enfermedades que no eran tratadas con medicamentos ni con cirugía y muchas ahorita más con estos era de que estamos viviendo de mucha tecnología ausencia de los padres en la casa con todos los problemas que estamos viviendo hay muchos problemas psicológicos en los niños con el tratan de ayudar un poco más a mis pacientes me metí a tratar de entender la hipnosis y poderla aplicar en los pacientes desde entonces he podido aplicar la hipnosis para tratar cirugías menores con forma de hipnosis y medicamento y sobre todo mucha utilidad en forma científica aplicada en pacientes quemados de segundo grado y que han tenido que permanecer en el hospital por mucho tiempo es de muy gran ayuda ya que estos pacientes no es propiamente dolor sino es un problema psicológico que tienen al ver su extremidad o su piel quemada entonces la salud no nada más es física o mental también es psicológica y espiritual por eso la hipnosis es útil para muchas de estas enfermedades y tiene muchas aplicaciones desde forma práctica en cirugía menor hasta en forma psicología espiritual y más procedimientos a veces me traen niños para que les haga yo terapias y resulta que el que necesita la terapia es el papá o la mamá o ambos he podido tratar a pacientes con muy buena satisfacción y han mejorado en los padecimientos que tienen como obesidad bulismo y también los que se quedan delgaditas 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 por no comer y son problemas de los padres no de los hijos por eso me metí en hipnosis para tratar mejor a mis pacientes y esta pregunta creo que muchos del público se la hacen que hace un médico si pudiera ganar mejor en una consulta o en una cirugía haciendo hipnosis la hipnosis es útil aplicada sabiamente en aquellos pacientes que así lo necesiten con ustedes y muchas gracias por la oportunidad soy Rubén Álvarez Solís le saludo desde mi consultorio pero estoy en caso resguardado saludos gracias muchas gracias a ti a ti Rubén muchísimas gracias Antonio y después Pablo del Valle estoy aquí tomando nota de las preguntas adelante Antonio ok excelente excelente respuesta a todos gracias Rubén por tu aporte en cuanto a la pregunta que habían hecho si el nivel de conciencia del terapeuta influye en la sesión pues ya las respuestas las dieron mis compañeros y estoy totalmente de acuerdo una de las cosas en las que pienso que debemos tener cuidado y debemos tener en cuenta es en el sistema de creencias del terapeuta que va a facilitar esa sesión ¿por qué? porque nuestros clientes van a llegar si no hacemos las cosas como se deben nuestros clientes van a llegar hasta donde nosotros lo dejemos llegar la sesión va a llegar hasta donde nuestro sistema de creencias los vaya a dejar vamos a hacer el límite de la sesión muchas veces vamos a suponer o vamos a interpretar la sesión de acuerdo a lo que nosotros creemos entonces pienso que es importante para todo terapeuta abrirse por completo y dejar que la sesión se desarrolle por sí mismo o por sí misma perdón y básicamente nosotros lo que tenemos que hacer es acompañarnos suponer no tratar de adelantarnos a lo que va a pasar y no tratar de acomodar la experiencia a lo que nosotros creemos eso más o menos pienso que va de la mano con el nivel de conciencia y cómo estas dos cosas pueden afectar al resultado de una sesión eso es lo que quería agregar muchísimas gracias Antonio adelante Pepa que ya no veo ah ya se me cambió Pablo de posición aquí está bueno ¿me escuchan? sí te escuchamos ok buenos buenos días todavía este ahorita me tuve que salir tantito porque usé una llamada pero he estado al pendiente de los términos y lo que dicen mis queridos amigos estoy de acuerdo bueno saludo a nuestro querido amigo Luis Carlos Barboto Aurelio Mejía saludo a todos mis queridos amigos sí estoy de acuerdo en ese término de estado alterado de conciencia de lo que es la hipnosis y siempre lo he dicho la hipnosis tiene dos áreas o dos divisiones cómo podemos llegar a la hipnosis más que nada podemos llegar por medios farmacológicos o técnicas dentro de los niveles de sueño el sueño hipnótico existe es el tercer sueño el tercer nivel y ese se puede llegar con técnicas como cual como cualquiera de las técnicas que usamos para llevar a nuestros pacientes a hipnosis o en formas naturales como es el dormir en bailes en sonido en música y en señales luminosas hay muchas técnicas y farmacológicamente con benzodiazepinas los médicos tenemos la ventaja de que si mi paciente viene o no viene nervioso puedo meterlo con benzodiazepinas yo les puedo decir que como le dijo Candy yo lo manejo en cirugía y lo manejo en endoscopías muchos pacientes cuando llegan a hacer la terapia llegan muy nerviosos porque vienen bajando del avión vemos que esos pacientes no es fácil meterlos a plano hipnótico igual en las endoscopías cuando yo empiezo la endoscopía ya sé qué paciente va a entrar a plano hipnótico y qué paciente no va a entrar a plano hipnótico el 80% de los pacientes entran a planos hipnóticos muy muy padres Pablo perdón Pablo la pregunta era bueno la pregunta que nos hicieron fue voy a eso de qué manera influye la evolución espiritual del terapeuta en una sesión de hipnosis bueno a eso voy precisamente yo estoy explicando esto porque es muy importante entender que dentro de la hipnosis no sólo el paciente va a llegar al sistema de creencias que uno tenga o que tenga él nosotros podemos hacer que el paciente alucine o piense lo que él quiera muchas veces lo hemos platicado Candy mientras más conocimiento tengas de este sistema de creencias de cualquiera de los pacientes mejor vas a poder bajarlo a un plano hipnótico y mejor vas a poder llevar tu terapia eso es muy muy importante el problema real es que hay mucha gente que abusa de eso y hace que el paciente alucine lo que él quiere a fuerzas alucinas tú sabes muy bien como psicoterapeuta que eso no debes de hacerlo tienes que llevar a tu paciente y él saque sus problemas en sí la hipnosis si es una cuestión es una terapia o es una técnica que empezó en medicina como dijo mi querido amigo Rubén y después migró a la psicología bueno ya que salió la psicología migró a la psicología es muy importante el sistema de creencias no sólo del médico o de la persona que está haciendo la terapia sino del paciente si el paciente cree en el diablo puedes manejar el diablo sin paciente que en Jehová vas a poder manejar Jehová que es lo que tiene que tener el terapeuta mi punto muy particular y científico conocimiento y obligarlo a que crea lo que tú quieras no es importante que crea lo que él crea quiere y sobre eso manejarlo por eso hay que saber un poquito de todo yo pienso porque hay gente que a fuerza los van a querer encasillar sobre algún tipo de creencia propia los católicos van a querer a fuerza sobre Dios sobre Cristo y no muchas veces el paciente tiene otras ideas entonces sobre sus ideas que él las explore va a ser mejor si él nos la dice va a ser mucho mejor ¿sí? ¿es cuánto ahorita este para seguir participando? Gracias Pablo le damos el uso de la voz a Pepa que ya tiene muchísimo rato esperando ahí con la manita y pedirles a todos que pongan sus teléfonos en silencio por favor y si es posible no tener musiquita de fondo ni nada porque luego interfiere en la charla adelante Pepa desde España debes de quitar tu silencio de micrófono porque no te escuchamos quitarle el silenciador por favor listo Pepa ya está gracias adelante gracias ¿me oís ya? te escuchamos muy bien gracias bueno la verdad es que estaba esperando pero no importa porque todos mis compañeros han aportado cosas muy muy interesantes ¿no? bueno la síntesis o el principio de la consulta creo entender que era sobre el terapeuta y si el terapeuta a lo largo de su vida o lo que le lleva a realizar esas terapias también ha hecho su propia transformación personal yo creo que es muy muy importante muy importante que cada uno haga su propia transformación personal yo a lo largo de los años y de hecho empecé recibiendo yo esas terapias y eso me ayudó a transformar y a cambiar eso por un lado por otro lado después también me ayudó y muchísimo en determinados trances de mi vida verdaderamente dramáticos y traumáticos a comprender que la muerte no existe es decir me ayudó a en el momento en que surgieron esos grandes esas grandes situaciones esas situaciones dolorosas y duras yo estaba preparada porque de hecho a través de la terapia regresiva se viven muchas experiencias de vidas pasadas puedes comprender que en realidad no mueres sino que simplemente cambias un aspecto físico para pasar a otra experiencia tu alma pasa a vivir otra experiencia de vida entonces cuando una persona o un paciente o consultante viene a hacer esa terapia es muy importante que tú hayas pasado por ese proceso parecido o similar al que él va a pasar porque en cualquier momento vas a poder comprender por donde él está transitando y al mismo tiempo le vas a poder ayudar a que comprenda este tema que la muerte no existe y que los conflictos que tiene actualmente probablemente los trascenderá sin mayor problema esto es lo que me parece muy importante que el terapeuta haya experimentado de alguna forma ese proceso por el que la otra persona va a pasar porque se van a unir van a confluir en esa misma vibración en ese mismo pensamiento y vas a poder ayudar de esa forma al paciente o consultante que viene en esos momentos esta era mi aportación yo sí he hecho he pasado por todas esas terapias y transformación interior porque creo que si yo me transformo y hago un cambio también puedo ayudar más a esa persona en su propia transformación interior esta era mi aportación gracias Candy gracias a todos y saludos muchísimas gracias Pepa vamos a hacer un poquito más ágil la dinámica porque hay muchísimas preguntas hay aproximadamente 250 personas conectadas en este momento mandándoles saludos a todo mundo a todos ustedes reconociendo la gran labor que se realiza como terapeutas están muy contentos que qué bueno que se está haciendo este tema abierto que estamos aquí para responder algunas dudas algunas preguntas la verdad es que todos los mensajes que estamos recibiendo en este momento la verdad es que no puedo leerlos todos porque van muy rápido pero he rescatado algunas preguntas en este momento que son cuatro y para poder hacer más ágil esto qué les parece si lanzamos la pregunta y escuchamos dos opiniones y nos vamos a la siguiente pregunta tratando de ser muy breves y muy concisos en nuestras respuestas la siguiente pregunta es de Elvia María y dice qué ejercicios recomiendan para meditar y concentrarme porque no logro aquietar mi mente Verónica va a responder la pregunta alguien más sobre meditación bueno Verónica va a responder esta pregunta y nos vamos a la siguiente adelante Verito y cuando realmente cuando nos damos cuenta que no podemos aquietar la mente lo primero es hacernos conscientes de esa cantidad de pensamientos que pasan en nosotros todo el tiempo y que y que realmente no les prestamos atención entonces lo que es muy importante es hacer esa respiración consciente y que es expirar siendo consciente del momento en que estoy inhalando y precisamente como lo hacemos para para entrar en estados de relajación para hipnosis bajando ese ese oxígeno ese aire hasta el abdomen y exhalar cuando nosotros prestamos atención a cómo estamos respirando y que conforme vamos haciendo esas respiraciones que nos está mostrando el cuerpo es aprenderlo a escuchar y soltar o sea lo reconozco te escucho te siento y suelto y de esa manera podemos hacerlo más fácilmente y les dejo la palabra a mi amigo Juan Carlos adelante Rocío acuérdese que la la gente tiene que ver figuras dentro de ellas para poderse acercar más entonces lo más fácil que pueden hacer es pongan en el celular en cualquier cosa una velita y la llama una velita ponga una figura que para ustedes crea que es el Dios o la espiritualidad de que cada uno crea pongan ahí al frente de uno puede ser que la tengan en el celular o puede ser que se la imaginen siempre tengan una figura ¿por qué? porque es que la mente es muy volátil y se va muy fácilmente cuando ustedes tienen esa imagen fijada entonces ya la colocan si ustedes la colocan sobre el tercer ojo y hacen que los ojos produzan convergencia al hacer convergencia los ojos o llevarlos a la posición de arriba que es posición del sueño automáticamente el cerebro lo que hace es baja todos los niveles de ser dispersos y empiezan a producir mucha más relajación la otra cuestión es aprender a contar siempre cuando inhalamos mantenga la respiración la misma cantidad que se inhala la misma cantidad que se tiene y la misma cantidad que se exhala el contar es una cuestión también de enfocarnos o sea hacer meditación tenemos que enfocarnos en algo para que no perdamos esa concentración sobre las cosas así como lo hacemos en hipnosis cuando nosotros damos todas las pactas para que la gente empiece a entrar en relajación buenas ¿cómo estás? ¿me oyen? sí este vamos a hacer la siguiente pregunta para optimizar el tiempo y tiene levantada la mano Juan Carlos y tiene levantada la mano Rubén Álvarez a quienes les voy a dar la pregunta que sigue ¿de qué manera puedo realizar terapia a una persona que está enferma y que no puede estar en una sola posición por mucho tiempo? ¿me la puedes contestar Juan Carlos? y ¿puedo que tienes la mano levantada? bueno ¿me escuchan? ah ok ya te leí Rubén si te escuchamos ¿conteste Rubén? eh no bueno a ver este alguien quiere contestar esta pregunta es ¿de qué manera puedo realizar una terapia a una persona que se encuentra enferma y que no puede estar en una sola posición por mucho tiempo? Jania adelante Jania muy bien saludos a todos me ha pasado esta experiencia con personas especialmente cuando tienen problemas de cáncer terminal o problemas más agudos cansancio crónico normalmente se trata de buscar una posición cómoda de la persona si es posible sentado si es posible una una postura donde esté cómoda y de allí vamos a tratar en lo posible haciéndole una introducción para que no se canse demasiado y poder establecer esa inducción de una manera muy ligera y a la vez profunda digamos una parte media donde podamos trabajar como nosotros también trabajamos la técnica que es y no es introspectiva también trabajamos con la energía en el momento que vamos liberando a través de la liberación de cada síntoma de cada recuerdo de cada trauma del paciente vamos liberando esas emociones y el paciente en ese momento se va sintiendo mejor y esto nos permite ayudar especialmente en trabajar en cosas concretas porque lógicamente llega un momento que nosotros como ellos se cansan demasiado no podemos avanzar una terapia muy extensa tenemos que ir a lo concreto y ahí aplicamos la parte de los síntomas y vamos directamente a esa problemática para poder ayudar a liberar ese peso que le está agobiando y eso nos permite avanzar más rápido y ser directo en la problemática del paciente muchísimas gracias Hania alguien quiere comentar algo Iracema y luego Yolanda nosotros también trabajamos con pacientes que han tenido estas situaciones de cáncer o enfermedades terminales pero les proporcionamos un apoyo de una persona que trabaja como soporte telepático ¿cómo funciona la persona que trabaja como soporte telepático? la persona entra en hipnosis para trabajar en el campo energético de nuestro cliente nuestro cliente en determinado momento hay gente que me ha tocado personalmente que tiene llagas y tiene que estar con una con una ¿cómo se llama? un movimiento que de la enfermera que adecuado entonces a veces ellos no pueden estar en un estado como muy profundo por el mismo dolor entonces les ofrecemos la opción de soporte telepático que son en el caso de nosotros son chicas que trabajan con nosotros diariamente que están entrenadas para poder entrar en un estado profundo de hipnosis y poder contactar con la parte energética de nuestro cliente o paciente como cada quien decida llamarlo y entonces nos permite ver lo que el paciente cliente nos está mostrando para que nosotros podamos trabajar como dice Jania en cuestiones concretas y puntuales acerca de lo que el cliente quiere trabajar es lo que te puedo aportar rápidamente y concretamente gracias muchísimas gracias alguien quería comentar Yolanda si me escuchan y te escuchamos yo lo único que quiero agregar es que en la inducción cuando hay una persona que tiene la dificultad de estar largo tiempo en la misma posición en la inducción generalmente le digo que puede acomodarse como si estamos comenzando o después puede acomodarse en el momento que lo necesite que encuentre una posición donde no le moleste aunque estemos en la haciendo la sesión entonces eso me ha funcionado y y era lo que quería decirle que no es muy largo pero para mí es concreto muchísimas gracias Yolanda eh habíamos quedado dos respuestas por pregunta eh aquí hay una persona que hace una pregunta directa y que quiere que se la responda el maestro Aurelio y la pregunta maestro Aurelio es que le recomendaría a usted a un terapeuta en hipnosis que está empezando a hacer sus terapias o sea ya está capacitado y en este momento empieza a atender pacientes que recomendaciones que sugerencias que consejos que pudiera dar a una persona que está empezando a hacer terapias hay que quitarle el micrófono a ver permítame porque no la escuchamos ya ahora ya adelante adelante no la va a responder yo la va a responder mi abuelo ah bueno mi abuelo el voy ya va a responder con ejemplos se presentó una situación traumática en la carretera alguien se golpeó y lógico empieza a llegar gente el primero en llegar fue mi abuelo que no tiene idea de medicina se acercó a esta persona que estaba ahí con ese trauma con esos golpes y empieza a pasarle suave las manos y le va diciendo sana sanita ranita si no sana hoy sanará la mañanita y si no sana la mañanita sana cuando os dé la gana y se hizo a un lado otra persona se acercó y empezó a criticar a mi abuelo ¿cómo se le ocurre hacerle que sana sanita ranita colítera y no hizo sino hablar pestes de mi abuelo esa persona otra persona se acercó muy académica y dijo no lo pueden tocar no lo pueden mover espere que voy a localizar por internet a ver cómo pido una cita para que un traumatólogo la atienda listo ya lo conseguí que tiene cita para el año entrante y se fue convencido de que había hecho muy buena labor y otra persona conclusión en ese caso ustedes que hubieran hecho lógico la respuesta es fácil en ese caso lo mejor es que cada uno nos dé su aporte en la medida en que sus recursos lo permitan que dé de lo que tiene pero a la persona hay que ayudarle en ese momento no la pongo postergar para la entrante pues eso fue lo que yo hice cuando comencé yo no tenía idea de hipnosis terapéutica la hipnosis que yo sabía era la de espectáculo que me enseñaron en la escuela no tenía idea de lo que era la psicología no conocía a Freud mucho menos a Jung pero ¿qué fue lo que aporté? buena intención y aporté vocación y a la vocación le fui uniendo la acción de ayudar y a la acción de ayudar vi que le aportaba mucho el conocimiento entonces empecé a leer libros porque en ese tiempo internet no existía y con los libros que logré conseguir de hipnosis más la vocación de ayudar que tenía más la actitud positiva que estaba poniendo a cada paciente fue dándome las herramientas para que yo también aprendiera yo aprendí de los pacientes fue un proceso gradual y me ha permitido llegar hasta donde estoy después de 25 años en cuanto a la pregunta que si el paciente se mueve mucho que si no se acomoda que ¿qué hago? mi experiencia es en los 25 años que yo he tenido en esto no he tenido un paciente de esas circunstancias entonces puede que si lo tenga pero cuando lo tenga yo estoy seguro que entre mi abuelo y yo con la experiencia que iba adquiriendo algo va a resultar pero yo no llego ya con una idea de preconcebida de cómo voy a actuar nunca en ninguna de las terapias lo hago yo voy dejando que fluya la espontaneidad y eso va saliendo entonces ese era mi aporte muchísimas gracias maestro Aurelio hay muchos comentarios este Laura Fontana dice que ama al abuelo del maestro Aurelio Jorge Vergara al fin habló Aurelio por favor déjenlo hablar más Jeremy Frayon saludos desde París después de 250 terapias muchísimas gracias Aurelio y a tu abuelo Irma Barrera dice te amo Aurelio Hermes Dord pregunta que cuántas terapias son necesarias para definir qué tipo de terapia es la mejor para el paciente no le entendí muy bien a la pregunta y bueno Mauregui Cristian dice espiritualidad el maestro Aurelio en el principio se dejó guiar por su espiritualidad y bueno son los comentarios los últimos comentarios generados y vamos a retomar las preguntas y yo estoy muy de acuerdo con el maestro Aurelio yo creo que el terapeuta el mejor terapeuta es aquel terapeuta que se deja llevar por el corazón por resentimiento que hace una muy buena conexión con el paciente que genera mucha empatía que hace un buen rapor ¿no? y creo que eso vale muchísimo más que cualquier título universitario porque cuántas veces puede sanarte más un buen amigo que tiene esa buena disposición de escucharte de acompañarte ¿no? que a veces resulta mejor y no estoy desestimando los títulos universitarios de ninguna manera a lo que voy es que yo creo que este consejo que tomo del maestro Aurelio es hacer las cosas desde el amor desde el corazón ¿sí? y dejarnos guiar por la intuición y esta espiritualidad que menciona esta participante desde el Facebook hay una pregunta la siguiente pregunta es ¿cómo lograr que un paciente que es muy racional pueda entrar en trance? porque esta persona ha querido hacerle hipnosis a un paciente este y no logra que entre en hipnosis entonces él pregunta que ¿cómo le puede hacer para que su paciente realmente entre a este estado de conciencia alterado para que pueda trabajar? Andrés adelante el maestro Aurelio quería decir algo ahora no pues aprovecho aprovecho para decir primero que en este momento eres tú la persona ideal para esa pregunta que acaban de hacer porque te conozco tu trabajo pero había quedado pendiente lo de las creencias que si debemos interferir o no interferir en las creencias del consultante un ejemplo el consultante llega con ciertos problemas y están asociados con sus creencias religiosas y se mencionó al diablo Lucifer Satanás Belsegú ¿qué es lo que está afectando al paciente? entonces la pregunta es ¿actúo o trabajo con sus creencias y le refuerzo que sí que el diablo existe que Belsegú es el que lo está maltratando de esa manera por sus culpas por lo que pregunto si será que le estoy haciendo bien reforzándole sus creencias entonces ¿dónde está el cambio? no los que me conocen los que me han visto ven que le destruyo le quito el demonio le quito el diablo de su vida y reto al diablo por lo tanto no estoy muy de acuerdo en eso de que uno no debe interferir con sus creencias porque si el paciente vino a tener un cambio pues algo tiene que cambiar entonces ahora sí Andrés te conozco tu trabajo sé que vas a responder muy bien la pregunta muchas gracias Aurelio bueno la verdad que me toca muy de lleno la pregunta y verdaderamente me gustaría me gustaría contarlo desde mi experiencia personal con respecto a esto que se decía de unir porque yo creo que el gran problema que tenemos como seres humanos es separar cuestiones que hemos de unir es decir por ejemplo en este caso unir la intelectualidad al sentimiento a la intuición ¿qué es lo que a mí me sucedió cuando yo decidí hacer las terapias? yo conocí a Aurelio a través de sus vídeos me quedé muy impactado y en ese momento estaba investigando todo lo relacionado a la experiencia cercana a la muerte y su vídeo me apareció el nunca se me olvidará el vídeo de xenoglosia del indígena que me dejó entonces yo estuve durante un año entero viendo todos los días dos tres cuatro cinco terapias suyas para así empaparme y aprender de una forma digamos intelectual lo que hasta ahora no conocía eso fue apoyado también a través de Luis Fernando que también me ha ido mucho también a través de mi propia investigación pero fundamentalmente esa investigación ¿qué sucedió? que yo en ese momento no lo tenía como algo que yo me debía de dedicar a ello yo estaba en una dualidad muy grande porque quería elegir una carrera universitaria y no me daba para eso no veía que esa era mi vocación ni ese era mi camino ¿qué sucedió? que gracias a decidir yo realizar terapias y no quedarme atrapado en la concepción que mi familia se me había enseñado que es que yo tengo una familia de universitarios de profesores de gente muy intelectual automáticamente ahí sucedió algo también mi amiga Pepa me ayudó también lo digo ahí también me dio un consejo muy bueno que ella yo quería aprender técnicas para llevar a las personas a trance para amplificar mi conocimiento ¿qué sucedió? que gracias a decidir hacerlo encarné en mí un don que hasta ahora no conocía que es llevar a las personas a trance a través de mis manos esto fue totalmente intuitivo yo no estudié nada de rey ni desvalorizo eso estoy diciendo lo que en este caso yo la efectividad fue total no necesité de alguna forma seguir formándome en técnicas de hipnosis sino sí aprender continuar aprendiendo las terapias claramente pero el unir esas dos cosas que es como ustedes dicen el corazón y la intuición a la intelectualidad o sea esa unión de hemisferios izquierdo y derecho es la solución y verdaderamente el cambio así que bueno ojalá les sirva mi respuesta y la verdad yo estoy muy contento de esto lo vi lo vi hipnotizar o hipnotizamos juntos en Madrid no recuerdo si en Sevilla porque anduvimos caminando juntos por España Andrés y yo y como él dice entraba en hipnosis a los pacientes sin hablarles solo con las manos gracias por gracias por decirlo sí 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 muy buen sanador Andrés bien otra pregunta de Blanca dice las personas adictas a las drogas pueden rehabilitarse a través de una terapia de hipnosis sí el maestro Luis Carlos Barboto nos puede ampliar la respuesta y después Juan Carlos Chávez adelante sí se les puede ayudar muchísimo y es una de las partes que yo más trabajo las adicciones todas están originadas desde un inicio por una emoción negativa que vivió la persona en algún instante de su vida entonces se les puede ayudar ayudando a que ellos se encuentren en qué momento tuvieron que entrar a tomar licor a fumarse un cigarrillo o cualquier cosa y va uno a ver que fue cuando estaba viviendo una angustia un miedo un temor una rabia al calmar esa angustia o esa inicial esa emoción negativa inicial entonces ya la persona quita elimina la parte psicológica que lo está haciendo llevar a la a las adicciones obviamente se necesita también ayudarle con los tratamientos que existen hoy en día para que desintoxique su cuerpo sobre todo en los alcohólicos o en los drogadictos entonces se necesita eso pero con la hipnosis se les ayuda a cortar esa parte que viene de la parte psicológica a la parte emocional gracias maestro alguien más quería comentar Juan Carlos Chávez si como dice el maestro Luis Carlos desde vamos al punto emocional y aquí vamos a ver también yo lo he tratado nos vamos al vientre materno que es lo que vivió la mamá cuando estaba embarazada debemos tener en cuenta que la información de ese futuro bebé la está obteniendo pueden ser nueve meses antes de la concepción o seis meses antes de la concepción ese futuro bebé ya está recibiendo información por parte de la madre aunado a todo lo que la madre sufre vive cuando está el bebé dentro del vientre posteriormente también desde que nace hasta la edad de los seis siete años todavía el hijo está sumatizando los problemas de los padres entonces es también hacer una regresión hacia vientre vientre materno ver incluso cómo fue cómo fue la concepción de este bebé ver cómo estaba la madre qué sentía si no fue sintió que haya sido violada por el padre esas regresiones son muy importantes muchísimas gracias juan carlos esta pregunta va directa para el maestro aurelio y también se puede si alguien quiere contestarla de parte de maureji cristian dice a sus inicios el maestro aurelio tuvo experiencias paranormales en la casa donde empezaba a practicar las terapias ¿alguno de ustedes ha experimentado algún tipo de experiencia paranormal? entonces yo creo que toma la pregunta aurelio y de ahí si alguien ha tenido alguna experiencia paranormal y quiere compartir la anécdota adelante bueno entonces en ese caso hay que hacer un resumen ultra rápido de cómo llegué las nociones de hipnosis las aprendí de un compañerito del bachillerato liceo de la universidad de antioquia yo tendría 13-14 años era hipnosis de espectáculo donde empecé por hacer hipnosis a mis primitos a los vecinos de mis primos y una de esas primeras hipnosis estaba yo entrando en hipnosis a alguien y me dicen mire estos que están aquí atrás mirando uno también entró en hipnosis fue siguiendo las instrucciones que yo daba y entró y apartadí me fui como emocionando con todas estas cosas en la casa de mi mamá que la compramos como yo diría ganga en su momento porque era una casa que llevaba un tiempo desocupada nadie la rentaba nadie la compraba pues para resumir habían espantos allí el vigilante de mi oficina que le dijimos ponle cuidado a la casa que compramos para mi mamá porque era al frente de las oficinas mientras la arreglamos un día me dice don Aurelio en esa casa de su mamá espantan se sienten cosas raras no digan nada porque entonces mi mamá no se pasa a vivir ahí luego cuando se pasó a vivir ya fue Rocío la empleada del servicio la que un día dijo don Aurelio anoche sentí pisadas que bajaban por las escalas me espantaron ya después fue mi papá el que un día dijo sentí que se quejaron de madrugada en mi oído yo sé que a usted le pareció después fue mi mamá la que dijo que había un bulto en la puerta de la habitación después mi mamá murió ahí y mi papá siguió en esa casa solo pero era al frente de la oficina ya habíamos movido las cosas del lugar la habitación ya no estaba donde era pusimos otro y yo empecé a hacer hipnosis en esa casa y atendía allí las personas la casa estaba desocupada muy grande y se dio la supuesta comunicación con mi mamá que dijo que no quería ver más a mi papá y a través de una persona en hipnosis desconocida que estaba atendiendo pero yo no hice caso porque ya estábamos conexión internet con el más allá mi mamá después entré en hipnosis a otra persona y lo mismo que no quería ver más a mi papá y que se fuera a otro lugar etcétera y que esas cosas materiales que teníamos de mi mamá que las repartiéramos porque habíamos dejado todo lo de mi mamá muchas cosas nuevas porque nunca se las puso lo que le traíamos de los viajes y un día al mediodía se cayó algo en la biblioteca mi papá que estaba solo ahí en la casa solamente estaba rociado el empleado del servicio fue a ver que se había caído y estaba el portarretrato de mi foto en el suelo portarretrato que estaba puesto en la parte superior de la biblioteca y no se había roto el vidrio la fotografía estaba a un lado y el marco al otro mi papá todo asustado que esas sesiones que usted está haciendo aquí espiritismo que no quiero más todo asustado los pelos de punta yo volví a poner el portarretrato donde estaba ustedes saben que eso tiene un piamigo o una cosita que lo soporta hacia atrás y me fui para la oficina que era al frente pasando la calle al rato vuelvo y me llama ahora sí histérico que venga que mire lo que acaba de pasar el portarretrato es mío otra vez en el suelo el de mi hermano que estaba a un lado en el suelo y una panorámica de Miami que había traído mi papá cuando estuvo en Miami y la había colgado en la pared también se había caído tres cosas de los tres mosqueteros mi hermano mi papá y yo como quien dice no he entendido el mensaje se lo voy a poner claro y ahí sí tuvimos que llamar a mi esposa a mi cuñada todos empezar de una vez a desbaratar de recoger todo y curiosamente a los tres o cuatro días resultó una casa al frente de esa o sea junto a la donde estaban las oficinas y pasamos a mi papá pero cosas paranormales son muchas para contar y se nos iría toda la muchísimas gracias maestro Aurelio eh Luis Carlos hola también quería comentar algo me dice la chica que hizo la pregunta que lo que ella quiere saber es si después de la terapia que hacemos que si se lleva uno alguna energía también preguntan que si después de hacer una terapia que los que han sentido que se llevan alguna energía que de qué manera se pueden proteger de esto la pregunta va para mí los espíritus no son chicles que se pegan a los zapatos no son coronavirus los espíritus están con el sujeto consultantes por alguna razón o por apego o por rabia o por curiosidad o porque estaban perdidos pero no es que se le peguen a uno y entonces ahora se me pegaron cinco espíritus ¿qué hago? me lavo con alcohol hago una fogata espiritual no, nada de eso yo nunca he creído en esas tonterías no se les van a pegar tranquilos hagan sus terapias ayuden al otro que ese espíritu que supuestamente está con el consultante no tiene nada que ver con usted Aurelio adelante Luis Carlos yo quería agregar entonces y lo que empezó a hablar Aurelio es un tema que como él mismo lo dijo nos daría para hablar pero muchísimas horas muchísimas horas y en eso si he trabajado yo mucho porque como los que estuvieron en el congreso saben que yo empecé todo esto desde el año 88 y en el año 90 empecé a tomar conciencia de todas esas presencias de seres espirituales y una canalización fue una canalización la que me enseñó a mí todas estas terapias tan bonitas que es todo a base del amor pero permanentemente hay personas que tienen esas dones que dice Aurelio que pueden ver que pueden captar y nosotros tenemos en nuestro trabajo una reunión mensual que la llamamos jocosamente la reunión de gente con dones y van alrededor de 60 70 personas entonces el uno ve el otro canaliza el otro puede hablar con las personas que ya trascendieron el otro ve las energías negativas el otro tantas cosas tantas cosas y en mi oficina que somos varios terapeutas tenemos una oficina donde somos tres cuatro personas que estamos trabajando yo tengo una niña que trabaja allí y es canal y ese canal cuando yo necesito algo muy especial ella va y me mira el paciente y me dice tiene una posesión o tiene dos posesiones y la posesión me está diciendo que quiere salir o que no quiere salir entonces el fenómeno sí existe mucho y lo otro que dijo Aurelio es totalmente cierto esas energías no se me van a pegar a mí pero hay veces que las personas se llenan de tanto miedo que las energías que saca la otra persona ellos a ellos les encanta estar al pie de las energías del miedo del temor de la angustia y si yo estoy lleno de miedo y de temor y de angustia se me pueden llegar a pegar a mí entonces tengan la certeza y tengan la seguridad y como digo yo una frase que le puede ayudar a la gente es estar permanentemente diciendo yo soy el templo del amor yo soy el templo de Dios entonces lo digo desde el fondo del alma sintiéndolo no como palabras entonces si yo siento que en mí no está sino la energía positiva eso me da seguridad y no se me pega ninguna energía absolutamente ninguna muchísimas gracias maestro Barboto Jania le puedes quitar el silencio ah ya ya estuvo es justo contar una anécdota mi primera anécdota espiritual bueno eso fue en Italia y están ahorita involucrados también muchos colegas aquí presentes como es Tucandi está María Gracia también está una parte también ahorita que lo comentaste hasta se me diso la piel bueno Aurelio vino a Italia a nuestra casa a hacer las terapias yo en ese momento bueno se di mi turno con Aurelio lo se di a otra persona porque había muchas personas que querían eso fue al inicio cuando Aurelio comenzó a venir a Italia ir a Italia entonces en esa época Candy bueno Aurelio se fue el domingo y Candy en la noche me hizo la terapia de hipnosis introspectiva tuvimos unas conexiones espirituales pero en mi inconsciente yo siempre decía y eso seguramente a muchas personas le ha de pasar yo decía me estoy imaginando yo creo que esto de aquí es cosa de mi cerebro y me mandaban informaciones y dentro de esas informaciones estaban de que porque yo no creía o sea yo prácticamente cuestionaba mi mente cuestionaba mucho decía mira para que tú lo puedas creer mañana va a haber un pequeño sismo a tal hora bueno con Candy nos levantamos terminamos la sesión hubo mucha información allí y al día siguiente estaba también María Gracia estaba incluso después Candy le comenta mismo por teléfono de situaciones particulares y paranormales que comenzó a pasarnos a las dos en ese momento y en ese momento después al día siguiente cuando nosotros nos levantamos justo como habían dicho para que yo crea toda esa información que me habían dado a las 10 de la mañana dijeron que a las 10 de la mañana iba a temblar iba a temblar ahora el lugar donde yo vivía en Italia era antisísmico hace muchísimos años no había temblor cuando justamente nosotros nos quedamos calladas con Candy no habíamos dicho eso porque nosotros es mucha información comenzó a mover la tierra y nos comenzamos a mirarnos decía oh señor entonces yo de ese momento dije oh mundo espiritual ahora sí creo en ustedes tanto así que al día siguiente salió la información que ese movimiento sísmico fue el epicentro fue cerca de nuestra casa no hubo daño ni material ni de personas entonces aquí están las cosas paranormales del mundo espiritual que tantas veces cuando nosotros comenzamos a entrar en este mundo ellos comienzan a darnos informaciones luces como decir miren es que si estamos nosotros es que nosotros somos parte también de esta dimensión y eso quería acatar y también agradecerles porque también parte de mi vida de formación Aurelio ha sido un pilar muy importante así también como tú Candy María Gracia también que hemos compartido tantas cosas juntas en Italia y también Mimo que hemos tenido también conexiones en ese sentido ¿no? entonces es la parte importante el poder compartir es esa experiencia y eso nos unifica como personas en ese sentido de que el mundo espiritual está allí eso es todo muchísimas gracias Jania ya me hiciste recordar ese momento que fue impresionantemente hermoso hay muchos saludos para todos ustedes le mandan muchos saludos a Verónica a Mimo a Silvia a Juan Carlos muchísimos fans de Aurelio a Asun también te mandan saludos bueno la verdad es que hay muchos comentarios y la gente está muy contenta de lo que de lo que estamos haciendo quería comentar algo Pablo este Pablo aprovecho para hacerte una pregunta de una persona que ¿cómo es que llevas a hipnosis a alguien para poderle hacer una endoscopía? adelante tienes que quitar el micrófono ándale sí bueno vamos a empezar primero por la pregunta que está en el aire yo respeto las formas de pensar en la gente si creen o no creen en energías si creen en cuestiones mágicas eso yo no lo voy a discutir yo siempre lo he dicho es una buena herramienta para trabajar si lo sabes trabajar en cuanto como médico obviamente la psicología médica y la psicoterapia todas las gentes que nos dedicamos a hacer algún tipo de terapia mental cuando estamos platicando con nuestros pacientes nos toca vivir la parte áspera mental de las antecedentes violación muerte miedos no sé cualquier paciente lo comenta yo no creo que tanto nos carguemos de energía sino de malas ideas todos los psicólogos y psiquiatras en medicina tienen que ir a terapia tienen su terapeuta es más porque de cada equis tiempo tienen que ir a soltar algo de lo que agarran de esos pacientes eso es en cuestión de medicina no estoy hablando de energía o sea te cargas de tantas malas cosas que le ha pasado a la gente divorcios que tú mismo empiezas a tener problemas y tienes que sentar o tienes que pisar suelo entonces vas con tu terapeuta vas con tu terapeuta y tienes tu terapeuta ¿sí? en la maestría nos obligaban a tener X horas con los terapeutas y se cumplía fueron creo que 40 horas de terapia porque uno lo vive y lo empieza a vivir en cuanto a la medicina bueno ya lo dije que es parte del antecedente de medicina este voy a como empecé yo con la hipnosis bueno la hipnosis yo la primera vez que la vi fue con mi hermano que tenía asma y en 1972 no había medicamentos para el asma no había Montelucas no había Talbutamol no había nada entonces yo me acuerdo que era despertarse a las 2 3 de la mañana porque mi hermano estaba con su ataque de asma y mi papá y mi madre iban con él lo sacaban de la recámara y lo cuidaban entonces después en unas vacaciones que estábamos en Tepozotlán cerca de Cuernavaca mi hermano tuvo una 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 crisis de asma muy severa mi padre ya estaba desesperado no sabía que hacer y lo llevó con un médico que hacía terapias de hipnosis y le hizo una técnica de pecera lo puso dijo ¿qué animales te gustan los peces tienes pecera así y en base a una pecera lo manejó y se le quitó la 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 el asma a mi hermano después de eso yo no me acuerdo de alguna crisis severa de mi hermano se acabó en 1975 mi padre amablemente como cualquier hijo nos mete a todos mis hermanos y a mí principalmente hacer cursos de terapia de 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 hipnoterapia y principalmente auto hipnosis yo sí me acuerdo de esos cursos hasta todavía la prepa en la prepa mi papá manejaba bastante hipnosis se puso a estudiar consiguió muchos libros y mi y dos veces le pedí a mi papá que metiera en hipnosis para un partido de fútbol americano muy importante yo no sentí gran diferencia que eso es lo más importante de la hipnosis muchas veces el paciente no siente la diferencia de la reprogramación o de la hipnosis piensa que todo es normal pero ya años después pues yo seguí manejando hipnosis y auto hipnosis en mí antes de operar y a veces Candy tenía problemas o algún familiar tenía problemas manejaba algo de hipnosis vía telefónica o directa pero lo tenía como una herramienta ahí perdida que sabía usarla sí cuando Candy empieza a manejar con aprender las terapias con Aurelio un día me reclama que por qué no le había dicho que yo sabía hipnosis y yo digo sí yo sé pero nunca me has preguntado entonces un día en una cirugía una paciente alérgica todo no le había pegado el bloqueo y había que cerrar la herida abdominal una herida abierta que era de 30 centímetros entonces le digo al anestesiólogo me apoyas voy a intentar algo que no he hecho en años pero pues vamos a intentarlo lo único que podemos le dije sí se llamaba Enrique el anestesiólogo la paciente se llamaba Rocío ya falleció y cerramos la herida con hipnosis o sea la metí en hipnosis a un a un a un bosque con sus hijos perdidos y fui cerrando la herida y la señora a partir de eso empiezo a hacer hipnosis en las preoperatorios y veo que muchos de mis pacientes no usan analgésicos después de cirugía mayor y obviamente en la cirugía menor lo empiezo a usar y no uso anestesia pero en la cirugía mayor dejaba el analgésico por razón necesaria pero el paciente no usaba analgésico y así fui experimentando y un día en la en las endoscopias las endoscopias yo siempre las uso eso uso benzodiazepinas como ya platicamos es meterlos a un sueño hipnótico entonces se me ocurrió hacer una terapia rápida una técnica rápida y manejar al paciente en un paisaje y pude hacer la endoscopía muy bien sin ningún problema como protocolo siempre canalizo a los pacientes y como protocolo empecé a hacerlo en todos los pacientes tenga que usar benzodiazepinas o no yo uso hipnosis tanto en endoscopía alta una gastroscopía o una colonoscopía y he tenido resultados muy interesantes la colonoscopía no se niega esa se le pone la hipnosis y le pongo su dosis de benzodiazepinas ya sea diazepano o midazolam pero en esas he encontrado mucho menos dificultad técnica como que los ángulos del colon se relajan tal vez esa apreciación y en la endoscopía alta a todos les hago endoscopía a todos les hago hipnosis pero no a todos les pongo benzodiazepinas aproximadamente he visto que un 80% de los pacientes no necesitan medicamento algunos ya han visto mis videos cuando despierta el paciente despierta maravillado diciendo yo estaba en el mar o yo estaba en tal lugar o yo estaba en un bosque rodeado de animales con mis hijos jugando y que hago aquí hago la endoscopía sin ningún problema un 10% un 20% de los pacientes pueden requerir benzodiazepinas se le pone pero a veces nada más necesito poner una dosis mínima mínima muy pequeña digamos que es el empujoncito para que entren al plano hipnótico y lo puedo manejar muy bien y más o menos un 2% de los pacientes que es igual en la endoscopía normal sin hipnosis les ponga lo que les ponga les haga la técnica que haga me cuesta trabajo entonces son las estadísticas que he ido llevando los resultados son muy 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 interesantes muy muy padres ¿sí? hay pacientes que despiertan y aprovecho siempre y los reprogramo ¿sí? y cuando encuentro que tienen un problema muy serio porque a veces sale el problema les doy su terapia todo por por el mismo precio ¿no? les hago la endoscopía y salen con una terapia gratis y salen muy muy contentos cerrando muchos círculos cerrando muchos problemas es parte de las técnicas que estoy usando este no sé si así respondí parte de la pregunta Candy no te escucho bueno está creo que ocupada Candy porque no te escuchamos tenés silenciado el micrófono Candy y está apagado bueno este es lo importante recordar esto de la medicina listo muchas gracias Pablo vamos a la siguiente pregunta y nada más recordarles este que cuando pidan la voz seamos respetuosos con los tiempos porque a veces con tanta explicación se pierde realmente el objetivo de la pregunta y la gente aquí dice que ya cuando hablamos mucho ya se le pierde el hilo entonces nada más concentrémonos en lo que nos preguntan y demos respuestas concisas la siguiente pregunta de Mari Guerrero Terrazas dice que por qué una energía de frecuencia baja puede lograr canalizar a través de una energía que vibra alto que a ella se le hace un poquito complejo poder entender esto porque se supone que las frecuencias altas no dan lugar a las frecuencias bajas ¿alguien lo quiere contestar? Maestro Luis Carlos Barbo tú adelante mira las energías los seres de luz que están canalizando las verdaderas canalizaciones son son escogencias que uno tiene desde el momento de nacer yo voy a canalizar y voy a servir que mi cuerpo sirva de canal para que esa energía de luz se exprese entonces no podamos o no pretendamos que las personas que sean canales sean perfectas de una vibración perfecta pero cuando yo estoy trabajando con esas personas que son canales lo que yo hago siempre es hacer lo que yo llamo una limpieza de canal y la limpieza de canal es ayudarle al crecimiento espiritual de esa persona para que ese ser de luz pueda expresarse verdaderamente es es limpiar es como si yo pretendiera que a través de un pitillo donde yo acabo de tomar Coca-Cola me salga agua pura yo tengo que limpiar ese pitillo por dentro y eso es el canal entonces si el canal no tiene una evolución espiritual muy alta puede llegar a canalizar un ser de luz y como sabemos si ese ser un ser de luz por lo que nos diga un ser de luz no nos habla del futuro un ser de luz no nos habla de plata no nos va a decir que va a pasar no nos va a decir ni siquiera que tenemos que hacer no nos obliga simplemente nos habla sobre cómo vivir en oro y cómo ser capaz de cambiar la frecuencia con la cual yo estoy viviendo entonces sabemos distinguir perfectamente si es un es un ser de luz el que está hablando a través de ese canal no importa que no sea totalmente perfecto en la vida material de todas maneras no hay ningún ser perfecto en la vida material muchísimas gracias Manso Barboto yo creo que esta pregunta va directamente para Calo no sé si Calo nos está escuchando Freddy Alejandro Ateortua Cardona comenta todavía no han comentado nada sobre los temas de extraterrestres estamos intervenidos a nivel holográfico a través de la mente un ejemplo son los bancos centrales el papel moneda la conceptualización del estado y todos estos son bloqueadores de luz que pueden comentar al respecto Calogero Calogero ya se me durmió pero aquí hay gente de su equipo aquí está Freddy está Maya está Iracema a ver Iracema ya levantó la mano y no sé Freddy si quieres después comentar algo ¿sí? ok entonces Iracema y Freddy ok estamos hablando de los bloqueadores externos claro para los conspiranoicos que al final de cuentas luego están hablando de la Matrix de todo esto el mundo es dual ¿no? y vamos a aclararlo desde esta perspectiva nosotros en nuestro trabajo claro estamos trabajando con estos seres que de alguna manera están llegando a interferir con nosotros por la frecuencia como decía Luis Carlos Luis Carlos Tuar Voto bueno nosotros nos manejamos entendiendo esas interferencias así desde el punto de vista energético ¿verdad? entonces nos manejamos en rangos frecuenciales que al final de cuentas cada dimensión pudiéramos decirlo así maneja un rango frecuencial en el que vamos evolucionando vamos pasando vamos transitando como cada quien lo quiera decir ¿qué pasa? nosotros como seres humanos pertenecemos a un rango estos seres de luz de no luz como cada quien los quiera llamar pertenecen a un rango frecuencial que por lo general el rango del ser humano es amplísimo pero generalmente nosotros mismos nos estamos como limitando nos estamos poniendo ante nosotros mismos como seres limitados y entonces ¿qué pasa? que para nosotros el pertenecer a una sección de frecuencia en la que nosotros oscilamos nosotros conectamos con seres que tienen este rango de frecuencia puede ser mucho más alto mucho más bajo pero dentro de un mismo rango en el cual pertenecemos entonces es por eso que podemos conectar con esta facilidad con seres que nosotros vemos luminosos o con nosotros vemos oscuros pudiéramos decirlo pero no existe tal oscuridad o tal oscuridad sino es que nosotros nos estamos moviendo nuestra luz en estos precisos rangos frecuenciales y lo que vamos tocando es lo que vamos llegando hasta ahí ¿qué pasa? al nosotros tocar esos rangos accedemos a cierta información que está en el éter nuestra tierra al final de cuentas es un centro de información es como una biblioteca que toda la energía que está o pertenece a la tierra guarda la información desde su formación hasta el día de hoy entonces nosotros al final de cuentas accedemos a todo lo que está ahí y al final estas creaciones que hemos hecho nosotros y estas co-creaciones que hemos hecho tanto con estas energías como con nuestras propias creencias es una combinación más complicada muchas veces de lo que nosotros creemos ¿no? porque entra la creación desde la humanidad desde el principio con las religiones con las formas con las por ejemplo las culturas ¿no? que si los egipcios que si los mayos todo eso va formando un contexto que está dentro de nosotros de lo que es la tierra toda la información está ahí no es que exista información de gente o de de seres oscuros y de seres luminosos toda la información está ahí ¿a qué accedes? a lo que tú en capacidad tienes la la el privilegio de entender y de analizar con el paso de los tiempos poco a poco vas a ir accediendo a mayor información y todo esto es como si se va develando velos van cayendo velos porque vas entendiendo más cosas entonces es lo que te podemos decir nosotros como trabajamos es así tratando de que cada uno vaya entendiendo como esta información al final de cuentas nos aporta siempre cualquier información creamos que es negativa o positiva siempre nos aporta a nosotros como seres humanos y lo tenemos que ver así antes de estar conectados con la conspiración y con que nos hacen hay que ver de eso que estamos aprendiendo que estamos transmutando y hacia dónde estamos yendo es lo más importante que nosotros estamos en este momento trabajando muchísimas gracias tiene el uso de la voz Freddy hola muy buenas tardes ¿me escuchan? sí ok perfecto bueno buenas tardes para todos los saludo también de igual manera las personas que nos están viendo en este momento un gran saludo para ellos bueno lo que acaba de decir Irasema digamos que es en una gran proporción de o sea es lo que contesta la pregunta que se plantea ¿no? ya con base podría complementar que con base del papel moneda y todo lo que este aspecto en el cual se encasilla las personas como ver que es como un dominio monetario desde el aspecto de un sistema de control que tal vez es como interpreto lo que plantea es algo que estamos viviendo acá y que es inevitable o sea este es un sistema en el cual nosotros tenemos que tener adaptabilidad como bien decía Irasema yo puedo utilizar esto como un recurso de aprendizaje o lo puedo utilizar como algo que va a ser contraproducente para mí ir en resistencia a entonces todo depende como moldee la energía a nivel individual la percepción que tengo del momento y que puedo sacar de provecho para mi para mi propia experiencia en este punto el dinero es inevitable todos digamos que estamos en un sistema económico en mayor o menor proporción nos afecta y por lo cual tenemos que aprender a manejar esa energía y que mejor que utilizarlo como un recurso de aprendizaje más no como algo que ofrece resistencia solamente eso muchísimas gracias Freddy Yaner Guevara cuando finaliza la hipnosis con el paciente cuando finaliza la hipnosis con el paciente y que pasa si los síntomas persisten luego esto ya nos ha pasado en alguna ocasión a ver este no sé quién quiera contestarla que de repente este cuando nos ha tocado hacer ahí alguna terapia y esta persona tenía alguna obsesión que se va de la terapia de hipnosis y si ha reportado que ha sentido algunas cosas extrañas como que tiene un sentimiento de ausencia como que algo le falta me imagino que se refiere a esto que pasa cuando termina la hipnosis y este y que pasa si los síntomas persisten luego quien le quiere contestar el maestro Luis Carlos Barboto después Mimo y Pepa adelante Luis Carlos mira es importante entender que el paciente llega y va con un plan de vida y el plan de vida en ese campo espiritual es el que determina si esa persona debe sanar en esa sesión todo lo que hay que sanar o si eventualmente hay que hacer dos o tres sesiones más lo importante es que la persona se vaya tranquila y utilizar un poquito más de tiempo quizá para eliminar o dolores o situaciones físicas que la perturben pero recuerden que nosotros no somos los sanadores nosotros somos unos instrumentos que vamos a permitir que si a esa persona le corresponde sanar ese día se va a sanar totalmente ese día pero si no le corresponde o necesita una o dos más o necesita otra vida o puede necesitar muchas otras experiencias entonces es verlo con humildad nosotros no vamos allá a ser yo soy el sanador y yo lo voy a limpiar y yo le hago no, no, no yo hago toda mi terapia con todo el amor si la persona no sanó totalmente es porque no le corresponde y hay que esperar un tiempo o esperar muchos meses o quizá años muchísimas gracias maestro le vamos a dar el uso de la voz a Mimo y quiero saludar a María Gracia porque casi no ha hablado pero ojalá que nos comente algo porque ella también tiene ya mucha experiencia con el tema de hipnosis vamos a darle el uso de la voz a Mimo y después a Pepa si hay que escuchar a María Gracia ella sabe mucho de eso bueno que más te decir en realidad la base de todo es lo que acaba de decir Luis Carlos Marvoto de plano yo añadiría algo más pero después de lo que él dice en realidad sucede que hay pacientes que vienen con mucha situación espiritual vamos a distinguir dos cosas una la cuestión espiritual y la otra la que llamamos crisis curativa que normalmente no hemos tocado como tema hasta ahora en cuanto a situación espiritual puede suceder que realmente el paciente venga con una serie de hermanos espirituales que están de alguna forma influyendo en él no me gusta llamarlos posesiones pero son cosas personales porque más que nada son personas que en ese momento no tienen un cuerpo y están viviendo una experiencia dolorosa de autoengaño también así que durante la terapia nosotros tanto hacemos la terapia psicológica o psicoespiritual al paciente tanto hacemos la terapia psicológica a los supuestos espíritus que están y a veces hasta regresiones a vidas pasadas a los supuestos espíritus que están influyendo eso es muy común y lo hacemos todos los que estamos aquí presentes a veces esos espíritus no son reales son también formaciones mentales del paciente los vamos a manejar como reales porque es una herramienta que el paciente nos está nos está otorgando para ayudarlo en este proceso pero hay veces que pues si en realidad hay hay amigos espirituales hay que de alguna forma hemos logrado manteniéndose en lo que acaba de decir Luis Carlos que bueno tocó que en ese momento si se pudiera se pudo lograr ayudarlos a seguir su camino no somos no somos nosotros los caballeros los don quijotes de la de la situación que tenemos que salvar el mundo a toda costa pero a veces sucede que pues si logramos ayudar a algunos amigos espirituales a trascender y entonces hay probabilidad que el paciente después sienta lo que podríamos llamar la síndrome perdonan ese concepto esa palabra la síndrome del cuarto vacío de la habitación vacía es decir que si yo estoy 10 años con 20 personas en casa que a lo mejor aborrezco pero ahí están todo el tiempo todo el tiempo todo el tiempo y hay mucho muchas voces y mucho ruido y muchas cosas el día que toda esa gente de pronto se va pues esta pero escuchando unos ecos y de esas voces y me sentiré un poco desubicado esos días pero es solo un momento de adaptación que entra en teoría dentro del concepto también de crisis terapéutica ahora lo que sí también puede suceder pero no sucede a todos hay porcentajes de casos es el hecho de que estamos figurativamente haciendo una cirugía al alma figurativamente y una cirugía lleva muchas veces unos tiempos de cicatrización de adaptación o de maduración de las ideas del paciente hasta embonar con el nuevo estilo de vida que su subconsciente ya le va a otorgar entonces puede haber unos días en que puede hasta sentirse peor puede hasta tener dolores de cabeza puede tener varios fenómenos y después todo eso va poco a poco a desaparecer esto entra dentro de la normalidad pero no podemos avisar al paciente de antemano de eso porque le estaríamos anclando ese tipo de resultados después de la terapia y como no funciona así para todos los pacientes hay que esperar a que más o menos suceda para explicarle que eso es normal si se lo explicamos inmediatamente después de la terapia se lo estamos vendiendo el concepto yo quiero agregar un poquito allí mismo a mí me pasa muy frecuente eso porque yo no sé por qué en la semana atiendo 20 30 pacientes y de ellos 10 o 15 tienen esos bebés espirituales que es como yo que es como yo los llamo y veo que les ayuda cuando yo me doy cuenta de que lo que hizo se hizo fue una liberación es decirle puedes llegar a sentir no tienes que sentir y los síntomas que yo les digo eso que tú dijiste que es el miembro fantasma o o lo que que ella siente que esa energía que estaba allí ya no está allá pero puede sentir náuseas puede sentir trastornos musculares puede sentir puede puede y le enfatizo mucho no tienes que sentirlo eso me ha ayudado mucho porque al día siguiente me llamaban las personas pero vea es que estoy sintiendo esto es normal te va a durar y yo he visto que lo máximo que me ha durado en los pacientes son 8 o 10 días máximo lo más lo más común es que dure unas horitas o un día y no más eso en el caso de las de las liberaciones en el caso general cuando la persona va a sanar muchas otras cosas o sea lo que yo decía es probable que a él no le corresponda sanar ese día y no me hago yo responsable del proceso que es alma y lo que tú dijiste lo que estamos haciendo es trabajar con el alma de la persona es una cirugía pero no lo llamemos cirugía sino un trabajo para que esa alma tome conciencia de que es un amor puro total y absoluto expresado a través de ese cuerpo físico gracias perdón Candy si puedes volver a aceptar Antonio que se le cortó internet creo que también algo es Aurelio Candy por favor si también Aurelio quiere añadir quiere añadir algo y Pablo a ver puedo ocupar tantito hay una cosa muy importante en cierta razón bueno no podemos discutir mucho lo que dice Baroto es cierto poco a poco se va tomando los lugares ¿cuál es el clásico signo de la hipnosis? un remolino entonces se empieza de chiquito y empieza a agrandar 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 se empieza a colocar o a ver cambios poco a poco si es cierto puedes sentir puedes también puedes decir vas a sentir eso también puedes programar que el paciente tenga cambios directos eso es bien importante entonces recordemos el signo de la hipnosis es un remolino que empieza en chiquito y crece igual los cambios pueden empezar en chiquito y presentarse un mes o dos meses o tres meses después no tiene que ser en ese momento hay una cosa muy importante vamos a definir el paciente y cliente cuando yo estaba en la maestría mis compañeros psicólogos clínicos humanistas me decían son mis clientes entonces cliente pacientes para médicos y odontólogos clientes para psicólogos y terapeutas definamos porque eso es bien 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 importante algunos no estarán de acuerdo pero es así algunos estudiamos carreras otros no entonces vamos definiendo clientes puede ser para todos y pacientes exclusivamente para médicos y odontólogos ¿por qué? que es así la definición no podemos estar jugando con estas palabras porque ya estamos jugando con nuestros pacientes muchas veces los pacientes van esperanzados a algo y no es lo que esperamos entonces tenemos que ser claros con nuestros pacientes me da gusto saludarte María Gracia no te había visto ¿sí? gracias yo quería redondear ante la pregunta que hicieron es muy simple terminada la sesión no se puede pretender que apenas cruce la puerta de nuestro consultorio la persona ya cambió a veces salen de buena gana felices pero después vienen como muchos dijeron los colegas altibajos que es propio del proceso de sanación no se puede pretender que durante años vivió con esa carga y apenas salga del consultorio es plédido no se tiene que respetar un tiempo que es lo que lleva el proceso de sanación se estima entre dos tres meses más o menos ahora si sigue perturbando todavía a la persona es porque quedó algo en el tintero que no se resolvió en ese momento o que el paciente no se animó a decir simplemente eso es quería agregar así dice llanamente muchísimas gracias mismo quiere agregar algo más y después del comentario de Mimo nos vamos con una pregunta que nos están pidiendo que la conteste Andrés Hernández entonces después de Mimo sigue Andrés también para añadir algo más a lo que acaba de decir Silvia a veces sucede esto lo sabemos que el problema que principal que trae el consultante el paciente pero como siempre digo en los cursos los míos son pacientes porque tienen la paciencia de escuchar listas rugadas bueno está bien el problema que trae principal la persona el sujeto que viene con nosotros puede que esté escondiendo otros problemas secundarios que están detrás cuando lo sana lo arregla y empieza a tomar conciencia de esa situación es como que hemos quitado la famosa capa de cebolla y se presenta probablemente alguna otra cosa que antes era secundaria estaba enmascarada por el primer problema y no aparecía entonces algunas veces la persona puede pensar que no haya funcionado la terapia en realidad normalmente la persona si se la cuenta y eso es algo que vino después que se le apareció después y pide otra otra sesión o pide un refuerzo pero a veces puede suceder eso bien muchísimas gracias Mimo gracias a todos los que nos han contestado las preguntas Andrés hay una pregunta para ti de una chica que no tomé el nombre pero estaba muy interesada desde hace un rato que habías intervenido y la pregunta es cuál es la sanación cuál es la sanación que utilizas para la hipnosis y dónde puedo encontrar información sobre ello bueno gracias por la pregunta y por el interés realmente como he explicado antes el método que yo utilizo en este caso por llamarlo método a través de las manos para llevar a las personas a ese trance consciente digamos es algo intuitivo qué quiere decir intuitivo ya sé que puede sonar pues igual demasiado raro quizás para algunas personas intuitivo quiere decir que nosotros estamos dentro de un flujo energético continuo y esto no es ninguna sorpresa la misma ciencia lo amerita esto somos seres electromagnéticos y cuando uno conecta con ese flujo automáticamente conecta con cuestiones que van más allá de lo que hasta ahora conocido qué quiero decir con esto dónde o por qué yo uso esto o en ese momento se dio esta condición gracias a vaciarme a soltar una creencia limitante en mí porque me gusta explicarlo desde la metáfora del cajón lleno si tú tienes un cajón lleno de cosas por mucho que tú quieras meter y empujarle ese cajón no va a entrar nada pero si sacas lo que está va a entrar algo nuevo y eso es lo que sucedió gracias a que yo tenía una creencia limitante que me hacía pensar que sólo con la investigación y el estudio iba a conseguir lo que quería al dar el paso y decidir salir de no porque no haya que usarlo o sea me parece de hecho me parece estupendo que hayan personas como los doctores que hay aquí personas universitarias tituladas que sean tan valientes sobre todo en estos tiempos de mostrar esto que no es nada fácil y que está muy vetado como vemos hoy en día pero la cuestión es que si yo me vacío de esa creencia limitante que hay en mí automáticamente entra eso nuevo por lo tanto quizás siempre comprendemos que debemos aprender las cosas por ejemplo en mi caso en esto que estoy hablando de las manos podríamos entender que yo necesito hacer ciertas maestrías de Reiki por ejemplo para llegar a eso y puede ser que sea así o no en mi caso no lo es y lo digo de veras con toda la humildad del mundo mis manos lo que hago con mis manos muchas veces es más efectivo que gente que tiene un montón de maestrías de Reiki esto es porque yo soy especial ojo no quede dicho esto es por el cambio que uno hace y por la valentía precisamente de hacer ese cambio creo que es lo mejor que puedo responder quiero opinar algo con Andrés Andrés quiero opinar algo con Andrés Andrés la humildad también es reconocer la grandeza que hay dentro de ti eres un ser humilde eres un ser que tienes un don se te ve en la mirada se te ve en el aura déjalo fluir y no tengas temor de decir sí tengo este don y lo voy a usar en beneficio de los demás gracias muchísimas gracias maestro Luis Carlos y tú comentaste algo muy muy importante Andrés que es vaciarnos de cualquier tema en la cabeza yo creo que a ningún terapeuta le hace bien el tema del ego y cuando dejamos dominarnos por el ego no podemos dar una buena terapia porque no tenemos realmente esa humildad que es muy necesaria para poder generar empatía con todos los demás consultante paciente cliente al final del día todos entendemos que es una persona que tiene una necesidad de sanación y que actúe con nosotros con una esperanza que puede estar bien de poder gozar de bienestar emocional espiritual mental muchas veces hasta físico porque no hay que olvidar que muchas dolencias físicas provienen precisamente de estados emocionales alterados ¿no? entonces este yo quedo con esto muchísimas gracias Andrés voy a la siguiente pregunta bueno antes que nada hay una chica Natalia que está muy inquieta haciendo preguntas a todo el mundo que cómo es posible llegar a ser una terapeuta certificada por el maestro Aurelio que ella ya tomó un curso pero que sí tiene que tomar un curso especial para poder ser reconocida como terapeuta otra pregunta que han hecho mucho maestro Aurelio es que cómo pueden ser agregados a la lista de terapeutas certificados por el maestro Aurelio Mejía puesto que en su página web hay una lista de países y una lista de nombres con datos de los terapeutas entonces están preguntando que cómo las personas pueden ingresar a esa lista este bueno pues esto es lo que pregunta Natalia esa respuesta la tienes tú porque la hablamos cuando comenzamos porque tú eres de las pioneras también la tiene Doménico y se expresa mejor Kenny perdona está Antonio está Antonio que quiere entrar está en la en la habitación de espera si lo metes dentro gracias gracias perdona Aurelio perdóname 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 Gracias por ver el video.